Querida nada aburrido, voy a reaccionar a este video de mi amigo Luis Más Pérez. Querida nada aburrido, hoy ya se fue a reaccionar a este video legal. ¿No se va a caer? Yes. Oh no, estás duple. Así que no te voy a perdonar este. ¿Qué? Eh, sí, garoki. Uy, un contra igual. Eh, hombre. ¿Qué es esto, hermano? Es si yo le agradezco. No sé si está detrás de mi video. ¿Qué? ¿Será? Tengo que subir para ver en el área de la zona en todo este video. Esto es un caos, pero bueno, seguirá reaccionando. Es como va a ser tu área de la zona en el video del cerro de visiones. Sí, sí. Bueno, pues... Ay, ¿por qué? ¿Por qué me hace esto? ¿Qué es esto, Gabriel? Pero Gabriel se fue a la comunidad. ¿Qué? 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 ¡Sí! ¡El vídeo! ¡El vídeo!